Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien, para nosotros es un placer poderle llevar un video más y de que manera, voy a presentarle esta hermosura de ejemplar Esta hermosura de ejemplar, miren que belleza de gallo, este es un gallo que pesa 3.6 marcados 6, 3.6 marcados 6, hijo del bonito, que es un cruce del 17.121 Jaime Dorley es la 6.691 de Ángel Martínez, y la madre es la 3.28, hijo del 17.121 Jaime Dorley, es la 74.20 de Ángel Martínez, ellos son primo hermano por ambos lados, es un gallo que yo le espero bien, bien, bien bueno pollo con toda la genética hasta para padre, es un cruce medio hermano, un cruce repetido, gallo que estos animales no fallan, miren que hermosura de gallo seguimos presentándole los pollitos